Buenos días gente, soy Sandu Prime y bienvenidos a la parte 8 de nuestra aventura con el cruzado incondicional de Diablo 3 La habíamos dejado por aquí para conseguir el segundo orbe que necesitamos para abrir la puerta del segundo fragmento de la espada de Tyrael del forastero que cayó del cielo y vamos a por ello malditos invocadores de esqueletos maldito el mundo invoca, que si uno invoca es gubitándolos, que si uno invoca aquí con magias parezco la típica furgoneta de 10 nivel 14 furgoneta helados y estos son los niños que vienen allí quiero un helado, quiero un helado muere vale 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 este gato sufre más daño tenemos el problema carga de caballería este era buenísimo inicia inicia en ataque barrido si vamos a poner barrido de llamas por ejemplo y la inicia fulminar vale, nos la dejamos así vale, mirar este ataque, este es buenísimo este lo utilizaba yo con en la partida normal con el cruzado para ir rápido mirar y ya pero bueno, al menos cada vez que se carga utilizarlo es un bonus de velocidad que te te ponen ahí para ir un poquito más rápido así que vamos a vamos a volver a ir al principio para colocar los dos orbes bueno los llaman faros no orbes pero bueno, son como si fueran los orbes y ya entrar, luchar creo, me parece que tenemos que luchar contra un jefe así normalilla y luego conseguimos el segundo fragmento bueno me seguí hasta aquí, ¿se veis? si vais a morir, ¿para qué le seguís? que se me soca, ¿sí? vale, y ahora voy a colocar este ¡Yupi! templos de Warhebel templos de Warhebel a través de nuestro 100% de Metron muerto muerto y destrucción por las patras por las patras muerto y destrucción muerto y destrucción muerto vamos a ir vamos a aturdirle porque a los aturdidos le damos más para el trolo nos muere botón apretado en golpes continuos y ya está y de vez en cuando uno por ahí cuesta y cae fácil, sí es verdad que moría este pero levantaba 3 ya no me ataque bueno, aquí ya ya estoy sufriendo un poquito vamos vamos, mata rápido, mata rápido les entrees y... ¡Noo! ¡Caballo! joder, digo ya está, me va a explotar y me va a matar, y aquí se acaba pero no, esto nunca acabará le quitamos más oh si, se está curando, muere, muere, vale, a fregar y vamos a ver que nos ha saltado, muchísimo mejor le da un poquito más de daño si, si, gracias, ya sé que este es mi fuerte soy mortal oh, otro fragmento otra vez tú desde ahora le digo a salir más fuerte pero vienes con los mismos, tíos pues creo que lo voy a inundar, eso sí, tienes razón pero con la suya, no con la mía está igual venga, dejadme coger el fragmento que era el maldito fragmento bien, ya está ahora volvemos y nos enviarán a por el tercero que también es fácil de conseguir y que nos da siempre es que me lanzo ahí a hablar y no me sean las palabras que nos da tiempo a hacerlo también en el episodio de él vale, vamos a hacer nada a su tío no vale, tenemos que ir a por el tercero pero antes bueno, va ya cuando recuperemos ya el tercero ya me quito las las cosas porque no creo que ahora me suelten un montón de cosas para que se llene la bolsa tenemos que ir aquí a hablar con el barquero y nos llevará a una nueva ciudad donde la están atacando y ahí está el fragmento sí, sí, venga llámame sí, sí, ya tengo cuidado tú tranquilo Warzone ni por qué se molesta en un chaco morir, morir tú qué haces lanzándome bolas tranquilo, tranquilo ¿qué es el cuarto que es él? ¿qué es el cuarto que es él? ¿no podéis arrebatarme la espada? ¿esto no es bueno? ¿mi siervo reducirá la ciudad de Mija? ¿qué pesada eres? ¿le ha dicho que me saques estos bichos? ¿no me saques estos? es que... no, mira, ahora ya está el jefe ahora te vamos a dar a ti ursens morphtrek no, mira, ahora ya está el jefe 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 no, mira, ya está el jefe Más gente Venga ya, venga a los azules Bueno, la magna me ha hecho casi Ha dicho vos, pero oscultáis una puta mierda pues vamos a matar el pecho de los niños Bueno ¿Que la palmo? No estoy visto Vení aquí Si me hubierais pillado antes pues si me mataría Pero ahora Vuela muy rápido Bien, nivel 15 Claro que si Claro que si, a ver esto Me lo pongo Vale, a ver si Si, si, donde esta el fragmento? Aquí, lo tengo guardado que si Ah, muchas gracias Vamos a ver que me han dado un arma Son de dos manos No me gusta Vamos a coger el fragmento Ay, coño de verdad Mientras que hacías el héroe Se cogió a tercer fragmento, se fue a la ciudad Cogió a A Lía y al viejo Y al fuerastero Y... Y tiene los tres fragmentos ahí Si, tenía que ir aquí Digo, este me he equivocado Vale, si Tengo que ir aquí Y aquí están Una cinemática Cinemática Lo voy a dejar para que la veáis Depende de ti, Karim O empleas tus artes horádricas para reparar la espada O tu querida Lía sufrirá una muerte terrible Oh, todo este dolor Esta... Esta destrucción ¿Qué significa la espada para ti? Para mí... Para mí... Para mi amo bevial ¡Lo es todo! ¡Tío! ¡Pum! ¡Ah, que si le ha... Tu ira es irrefrenable Has ganado esta batalla Pero si la espada no puede ser mía Seré a su dueña Al final Será mía de todas formas Si, si, sigue soñando No puedes morir Ya nada puede detener esto Pero debo hacer una última cosa Hay que forjar La espada de nuevo Y ya está ¡Olé! Ahí, vamos a forjarla Un poquito de pegamento por aquí Un poquito de pegamento por allá Vale, nos ha dicho ahora que el forastero es un ángel La espada es tal y no sé qué Vale Ahora pues que se le lía eso Su tío ha muerto Elige una habilidad Vamos a ver Cargar Pues sí Pues sí, pues sí, pues sí Ahora tenemos que ir a salvar al forastero Tenemos la espada con nosotros Aunque no la podemos utilizar Qué pena Y tenemos que entregarle la espada Y cuando la tenga en la mano Pues ya sabrá quién es Y ya acabaremos este acto 1 Bueno, no Tenemos que enfrentarnos al carnicero Antes de salvar al ángel Que es el boss principal De este acto 1 Que esperemos que no... Bueno, ahí sí que hay que moverse Porque echa... Bueno... Ya lo veréis cuando toque Pero vamos... Creo que es un poquillo difícil Pero bueno... Vamos a... Ahí está, ¿no? Ah, aquí Vale, tenemos que ir por aquí Según... Ah, bueno Tenemos que enfrentarnos a otro boss Que es una araña Bueno, nos queda todavía Nos queda así Todavía no hemos... No vamos a acabar este acto 1 Por lo menos nos quedan otros 4 o 5 episodios más Pero bueno Ya hemos conseguido la espada Y ya lo siguiente Ya lo vamos haciendo En el episodio que viene Bueno, espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el próximo Hasta luego